Cáritas, diocesana de Ciudad Real, es una organización que vela por mantener los derechos sociales de los ciudadanos. Y por eso, Objetivo Castilla-La Mancha ha querido acercarse para conocer más de cerca la Casa de la Iglesia. ¿Cuáles son los valores que promueve Cáritas? Pues los valores que promueve Cáritas son fundamentales los valores evangélicos. Los valores de la fe, la esperanza y el amor. Cáritas es una organización eclesial de la Iglesia, que está formada por voluntarios, por cristianos comprometidos, para llevar el amor de Dios a los que más necesitan de él. Se concreta en ayudas materiales, en ayudas espirituales, en ayudas psicológicas, en ayudas de acompañamiento. Y son valores humanos, pero trascendidos. La solidaridad, sobre todo, la caridad y el amor, que es lo que más nos mueve. La generosidad de dar nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra fe, a todos aquellos que necesitan más del amor de Dios. ¿Y cuáles son los programas que tienen para las familias en riesgo de exclusión social? Tenemos varios, porque muchas son transversales. Tenemos los programas de comunicación, de sensibilización y, sobre todo, de animación parroquial. La estructura de Cáritas se compone de 66 Cáritas parroquiales, que son los centros donde se atienden las necesidades de las personas que vienen. Ahí les atendemos, los acogemos y les proporcionamos ayuda material, les proporcionamos acompañamiento, asesoramiento. Yo siempre digo que es una bendita osadía el poder entrar en la vida de estas personas que se encuentran más o menos en situación de crisis, unas medianamente con un problema de crisis mediano y otras muy profundo. Y un caso extremo de esta situación serían los problemas de drogodependencia. ¿Qué nos puede contar? Bien, de las personas o las personas más destruidas que atendemos, lógicamente son los que están bajo la dictadura, bajo la tiranía de la droga. Es evidente que una persona que tiene hambre, dándole de comer, solucionas el problema. Para una persona que es drogodependiente, nosotros tenemos un centro en la calle Pedrera, en Siloé, también atendemos a las dos cárceles, a Herrera y a Cázar, pues la labor es mucho más complicada y mucho más a largo plazo y con un porcentaje de éxito, entre comillas, pues más bajo. Pero bueno, a nosotros no nos mueve ni récords, nos mueven rentabilidades, nos mueve únicamente el estar con esa persona y el procurar hacerle ver que tiene una dignidad como hombre y también como hijo de Dios. En noviembre tiene lugar la campaña Sin Techo, ¿puede contarnos en qué va a consistir? Sí, tenemos el primer domingo de noviembre, tenemos el día del signo permanente de solidaridad, que es un signo que don Antonio, nuestro obispo, instauró, donde toda la Iglesia tenía que ser consciente de que la comunidad cristiana de bienes es de todos, no es de una parte de la Iglesia, todos somos comunidad y todos debemos aportar nuestras oraciones, nuestras limosnas, para el mantenimiento de las cinco casas que tenemos en la diócesis, cuatro sin techo y la drogodependencia aquí en Ciudad Real. Bien, pero además, el día 27 de noviembre vamos a celebrar el día sin techo, pues un día donde concienciamos a la sociedad de la precariedad de tantas y tantas personas que se encuentran en situación extrema. Con vistas a las próximas fechas de Navidad, ¿tiene Cáritas algún programa o alguna campaña especial? Nosotros, estamos en campaña los 365 días, nosotros celebramos el nacimiento del Señor con lo que conlleva en esos días. No tenemos nada en especial, es decir, yo sé que en Navidades la sociedad se conciencia más, tiene su generosidad, se pone un poco más en funcionamiento, pero sí quería hacer una llamada desde aquí, y es la siguiente. El año pasado tuvimos un auténtico aluvión de alimentos, y alimentos que siempre son los mismos, arroz, garbanzos, macarrones. Lo que sí quisiera concienciar es que las ayudas deben pasar también por otro tipo de ayudas, por ejemplo, pues por aseo, por ayudas económicas para nosotros gestionarlas, pues para pagar recibos de luz, para pagar hipotecas, es decir, la persona es pobre no porque no tenga nada que comer, ni nada que vestirse, que es la urgencia más necesaria, pero un pobre no sale de la situación de pobreza teniendo el estómago lleno y un abrigo puesto, sale de la situación de pobreza cuando llega a tener todo lo que las personas normales tenemos. Y entonces nosotros en ese momento, pues quiero aprovechar estos momentos para decir que la ayuda debe ser una ayuda más amplia para cubrir las necesidades de otro tipo, que no son solamente las alimentarias, de las personas que están en esta situación. Fermín Gasol, director diocesano de Cáritas Ciudad Real, nos ha enseñado cómo la reinserción social es uno de los principales objetivos de esta organización regida por valores evangélicos. Gracias. Gracias. Gracias.